Hola, muy buenas a todos, les habla Top Video Maker en un video más sobre tecnología ancestral. En esta ocasión les traigo una info que va muy de la mano con los oparts, que son una especie de objetos fuera de tiempo. Ejemplos hay miles y obviamente que existirá gente que los llame o los catalogue de una forma diferente a cada objeto en particular. Bueno, lo cierto es que hay una cantidad enorme de estos objetos y todos tienen su misterio. Ahora bien, hoy quiero centrarme en una especie de roca gigante que se encuentra a orillas del lago Janine Randolph en el condado de Mineral, Virginia Occidental, que confunde a investigadores y visitantes de todo el mundo. Impreso a uno de sus lados, la conocida como The Indian Rock presenta una enigmática conformación recticular que para unos es una simple rareza geológica y que para otros, los más analíticos, es más parecido al residuo de una tecnología antigua. Y la piedra tiene una antigüedad de nada más y nada menos que de 300 millones de años según las pruebas de carbono. La maraña de patrones geométricos es tan lisa que resulta difícil pensar que se trata de un fenómeno natural. Si no es una estructura natural, significaría que su origen se atribuye a una antigua civilización en posesión de una tecnología avanzada desconocida. Algunos incluso creen que la roca muestra claramente marcas causadas por la intensa radiación dejada por el tren de aterrizaje de una nave espacial aterrizando en la Tierra hace millones de años atrás, o quizás más reciente. El hecho es que hasta que no haya una respuesta definitiva al enigma, todo el mundo puede imaginar la causa favorita. El descubrimiento de la roca no es muy reciente que digamos. La roca se hizo público en el año 1984 a través de un artículo en el Saturday Evening Post. La roca fue adoptada con el nombre de Roca Waffle, por la semejanza entre su patrón geométrico y el de las marcas dejadas por la rejilla utilizada al cocinar los famosos waffles. Originalmente la piedra estaba enterrada, pero durante la construcción del lago en la década de los años 30, se decidió trasladarla a otro lugar. Un fragmento se exhibe en el Instituto de Smithsonian de Historia Natural en Washington. A través de los años, el origen de la roca Waffle ha sido objeto de numerosas teorías. Las especulaciones van desde impresiones del patrón de la piel de un reptil gigante a la evidencia de que antiguos viajeros espaciales visitaron la Tierra. Otros, especialmente en la comunidad científica, creen que la roca es una formación geológica natural, lo cual tiene mucho sentido, ya que estas formas, por más de que muchos no lo crean, la naturaleza la suele entramar con mucha facilidad. Con esto no digo que esta piedra es definitivamente producto de la naturaleza, solo opino que no es muy descabellado pensar en ello, ya que tenemos muchísimos ejemplos. No obstante, el ser humano como Space Inteligente a menudo copia a la naturaleza en la aplicación de nuevas tecnologías. Eso quiere decir que por el hecho de que algo extraño como esta roca tenga un aspecto natural, no necesariamente debe hacerlo, ya que si nosotros mismos imitamos las creaciones de la naturaleza, que nos hace pensar que una civilización más avanzada que la nuestra no haga lo mismo. Mucha gente no se pone a pensar de esta forma. En estos momentos podemos estar teniendo herencias alienígenas impregnadas en la naturaleza y ni cuenta nos daríamos. Es una situación muy factible si lo pensamos detenidamente. ¿Y qué piensan ustedes? Claramente no es un gran misterio, pero hay que admitir que esta roca se ve bastante extraña. Espero tu comentario como siempre. Muchas gracias por el apoyo constante. Hasta la próxima.